Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Y con emoción se inspiran de tu imagen bonita Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Con voluntad infinita arranco del corazón la melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Ache para Rubalcaba, el maestro Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita, llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Eso, con alegría y ternura, quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido, tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Yo también de corazón, le daré mi murmurío Con orgullo y poderío, ahora que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango